Estoy pasando un rocío, acá un momento atacao Y no me puedo quejar porque vengo de prestado Y no me puedo quejar porque vengo de prestado Vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo Que si malo era el charrey, más malo era el caballo Me fui quedando detrás, entre copita y ambiente Entre copita y ambiente, me fui quedando detrás Entre copita y ambiente Me fui quedando detrás, entre copita y ambiente Entre copita y ambiente, me fui quedando detrás, con mi hermandad y mi gente Y luego no pude dar, con mi hermandad y mi gente Vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo Yo siempre llegaba tarde a la pararrosiera A la pararrosiera, yo siempre llegaba tarde a la pararrosiera A la pararrosiera, cuando ni apenas quedaba, recuerdo en la candela Vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo Vaya un mes de mayo, que si malo era el charrey, más malo era el caballo Pa' que te voy a contar, los días que he pasado Pa' que te voy a contar, los días que he pasado Los días que he pasado, aunque suena cachondeo Eso pa' mi saqueao, aunque suena cachondeo Eso pa' mi saqueao Vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo Que si malo era el charrey, más malo era el caballo Os lo habéis pasado muy bien, las cosas como son Además, Carla, que he echado un rocío Sí, ¿verdad? El caballo, vaya un mes de mayo El caballo Bueno, pero la devoción era grande, que es lo que importa en esas fechas, ¿verdad? Bueno, Pepe ¿Dónde vas? Ah, se pone de pie Yo estaba loco porque cantarais las dos juntas, de verdad Porque os vi cantar una vez y me sorprendisteis juntas Me tenías asustado, digo, le va a dar algo, no llega, no, asfixia cantando hoy Es que te metes los nervios aquí y no me dejan respirar Pero, de verdad, mira, yo sé que dar un rojo a ustedes os da un pisotón en el de hocico, ¿vale? Pero entender que hasta que no disfrutéis ustedes no vamos a disfrutar nosotros Y si no disfrutamos nosotros, hay dos colores, si hubiera tres nos pondríamos en duda, pero hay dos Entonces, si tú no disfrutas, yo no puedo disfrutar, ¿vale? Si tú te equivocas, ya empezáis a... Cuando cantáis en grupo os contagiáis, ¿vale? Y hoy, creo que ustedes mismas, si soy honesta, soy capaz de decirlo, ¿no? Muchas gracias, Pepe Eh, chicas, tú habías obtenido la individual, un rojo, creo Tú también, o sea que es el primer... los primeros dobles rojos de la noche Pues... suerte, porque yo no sé lo que pondrá ese sobre